Llevámonos con Lucero, resulta que las redes sociales revivieron, que yo digo, ¿Cómo les encanta revivir las cosas más morbosas de los famosos? Entonces, ahora, revivieron la que el momento, pues es que tienen, tiene lógica, ¿No? Ya han pasado muchos años y ya hay una generación Que no sabe y les tenemos que decir, ¿No? Que no sabe lo del guarura de Lucero Bueno, pero yo creo que hasta más, ¿No? ¿Cómo pasa el tiempo? Una generación son tres, cuatro años, ¿No? Han pasado muchísimas más No, cállate, cállate los ojos, cállate los ojos, bueno, pues total que le están reviviendo para que los centenials se enteren de que existió un día Ahí les va centenials, porque también nos ven muchos centenials, ¿Cómo de que no? Hay una historia, fíjense, cuenta la leyenda, era el año que estaba haciendo la obra de teatro Lucero, que se llamaba Regina Fue la, 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 las cien representantes, fueron las cien representaciones y entonces, ese día la prensa andaba muy intensa, se subieron al escenario, querían una declaración de Lucero Y el guarura, que al parecer era nuevo para, para Lucero, decidió en ese momento, y por que no, sacó la fusca, sacó la pistola que traigo aquí, y le apunto a los reporteros Suena chiste, pero no lo fue No, porque lo vimos en vivo y en directo O sea, suena Replicó en todos los programas Suena que alguien no estaba bien ese día O sea, ese guarura no estaba bien Pero peor que el guarura fue la actitud de Lucero, ¿No? Que defendió, la actitud, que defendió al guarura Entonces, la nota del día siguiente en la mañana fue, guarura de Lucero, nos sacó la pistola, nos sacó, imagínate que le hubiera, se le hubiera escapado una bala, hubiera matado a un reportero por querer entrevistar a Lucero ¿Sí se dan cuenta del nivel de estupidez que es eso? Ajá O sea, imagínate morir, que tú llegas allá con su pedro No, yo creo que ahí sí se le acaba la carrera Llegas con su pedro ¿Qué te pasó, mija? Pues es que fui a entrevistar a Lucero y me dieron un plomazo Ahí sí se le acaba la carrera a Lucero Afortunadamente no llegó No lo hizo Eso fue en la mañana En la tarde O sea, Lucero ve todos los noticieros y entonces se siente agredida En lugar de sentir empatía por quienes fueron amenazados con una pistola Por quererle hacer una pregunta Ella se sintió indignada Y entonces va a una rueda de prensa Este, en una postura absolutamente visceral ¿No? Cerrada de sí misma Y empieza a alegar con los reporteros Y los empieza a gritar Pero lo que ella acaba de decir O lo que acaba de revivir Es su versión de por qué se puso así De que llegó a la rueda de prensa Tranquilita, sonriente como es Lucero Según ella Y que empezaron a lamentarle a su mamá que ahí estaba Y empezaron a decirle cosas horribles Los reporteros Es que según se dice Que por eso se puso Lo que pasaba es que sí le gritaban Pero no es cierto, eh Lucero está Esa, esa historia Aquí, la verdad, Lucero no hay pa' dónde Porque yo me acuerdo Que todos lo vimos Esa rueda de prensa se transmitió en vivo En la televisión No se editó Estaba en vivo en dos canales Estaba en vivo en Ventaneando Y estaba en vivo en La Oreja Y ahí se hubiera escuchado Lo que le reclamaban No eran mentadas para doña Lucero Lo que le decían era Tu mamá también siempre nos trata mal Era lo que le decían Y entonces Lucero se prendió Y decía Pues es que Yo me acuerdo que dijo que No le importaba si cortaba la relación con la prensa Eso fue clarísimo Pero tres doritos después Ok, ese día fue horrible para Lucero A la opinión pública la hizo pedazos Y tú dices eso Se acabó la imagen Repita otra vez lo que acabas de decir ¿De qué? Ella dijo que Que no le importaba romper la relación con la prensa Tres doritos después Es decir El siguiente disco Y yo lo viví El siguiente disco Prácticamente Te rogaban que la entrevistaras Ok Y yo lo viví Sí, porque la vetaron, ¿no? Porque fue la única posibilidad Que yo tuve para entrevistarla Con López Dóriga Y entonces ella misma bromeaba con el Y, Y, Y Claro Regresó arrepentida Creo que hasta la sacaron del teletón ¿No? O todavía no existió Le costó muchas cosas a Lucero en aquel momento Para empezar dejó de vender discos Ok Cambió su carrera Cambió su carrera Su carrera cambió Yo no estoy diciendo Y esto queda muy claro No hay nada en contra de Lucero Pero como siempre lo decimos O sea, hay errores que se pagan Ese error Fueron varios años Que Lucerito lo pagó Le batalló para volver Después ya Regresó con telenovelas Muy exitosas Y eso le ayudó para Pum 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 Y ya otros discos Pero y entonces vino lo del elefante Y otra Pero ahí ya no fue tan grave Siento que no fue tan grave ¿No? Ajá Lo más grave que le ha pasado Es lo del guarura Pero mire el poder de una sonrisa Desde entonces Lucero sonríe Sonríe Y no la ha vuelto a regar Desde entonces Con la prensa Jamás Ha vuelto a tener Un encuentro desafortunado Tú la ves llegando al aeropuerto Y te sonríe Tú la ves llegando a una obra de teatro Te sonríe Aprendió la lección Aprendió la lección Para eso es la vida O sea Eso hay que decírselo a sus fans Que no se pongan a intensiar Porque para eso es la vida Para aprender de las lecciones Y a veces las lecciones vienen con sangre Y esa fue una lección Muy dolorosa para Lucero Ok Centenials Están informados Ya lo saben Jesús Ya saben María Fernanda nos manda super chat Dice G Que es un controlito de Nintendo Muy padre Muchas gracias María Fernanda Nos pusiste Pusiste mensajito Pero muchas Gracias Gracias Ya llegamos a mil me gusta Que era un venado No es cierto No era un venado No me acuerdo si era un elefante Pero era un animal más grande Este Ya llegamos a los mil me gusta No todavía no ¿Cuánto nos faltan? No pues vamos a novecientos Mil 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 Estoy tranquila Dice corazoncita Ok Corazoncita Ya está tranquila ¿Por qué? Pues porque no fuimos tan agresivos Con los seres Ah no 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 Aquí no se trata De hacer garras a nadie Ni de crítica Ni de aprender Ni de condenar Se trata de aprender A través de los famosos Lo que sí Y lo que no Es parte de Ese año no estuvo en el teletón Dice Rocío Exacto No 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 Pero aprendió bien padre la lección Y volvió a llenar auditorios nacionales Ah como no Y la ha vuelto a romper Y está guapérrima Y está increíble O sea Lucero es increíble No recuperó la carrera cañón Pero Como que si llevaba un Un camino así De Lucerito La princesa de México Que nunca se enoje Y ella era Lucero Así toda encanijada Pero además Yo me acuerdo que Cuando te digo que la entrevisté Que pude entrevistarla Por por todo lo que estaba Porque era momento De que sí se abriera la prensa Lo hablaba ya Mucho más O sea Como al año y medio Ella ya estaba consciente De que la había regado Y me dijo La regué Me ofusqué Me ganó la víscera No debía haber hecho La rueda de prensa Me lo dijo en ese momento No debía haber hecho esto Ta 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 La verdad Es que al año y medio Lucero ya lo había entendido Perfectamente Ahora años a esto Pero lo que sucede Es que todas estas historias Están reviviendo Lo cuenta como anécdota Ya no lo cuenta como Ay me voy a azotar Por lo que hizo O por lo que mal hice No lo cuenta como una anécdota Claro 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 Lucero 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 Que era un búfalo Bueno Pongámonos de acuerdo Pongámonos serio Será un búfalo Un elefante Un venado Un venado No era porque sería un venado Muy bien alimentado Era un dinosaurio Era un dinosaurio Era un rinoceronte No No era un venado